En estos momentos nos preparamos para darles de comer a las gallinas. Tenemos una gran cantidad de gallinas, cuatro o cinco creo que son. Me voy a encerrar porque no me van a salir. Y me dijo que le echar aquí, verdad? Ahí, allá en la boca. Y acá. Ya, ya comiendo, felices y contentos. Y esta gallina no empezó nada. No hay huevos, hasta más tarde. Ellas primero comen y luego ponen huevos. Si no comen, no ponen nada.